Con requisitos únicos como la inscripción previa y el depósito de las garantías 48 horas antes, se podrá participar de manera virtual de una nueva subasta electrónica del Servicio Nacional de Aduanas. Desde Iquique, entre el 22 y el 24 de septiembre, se llevará a cabo el remate a través del sitio web www.subastaduanera.cl, donde ya es posible revisar el detalle de los lotes, condiciones y metodología para participar. Lo que pretendemos a través de este mecanismo, que es en términos electrónicos, es generar un aumento en la recaudación fiscal. Esta es la tercera oportunidad que lo llevamos a cabo, principalmente esto partió con un plan piloto el año 2020, en la cual recaudamos del orden de los 540 millones de pesos con solamente 54 lotes. La vez anterior, durante el mes de agosto, recaudamos con 150 lotes del orden de los 337 millones de pesos. Y esperamos hoy día mantener una suma como es. Un mecanismo que permite una mayor participación de postores. Hasta hace un tiempo atrás, teníamos solamente una subasta de carácter presencial, que lo que nos permitía era estar con la presencia de al menos 100, 200 personas. Hoy día tenemos del orden de 6.500 personas que están participando. Y en este sitio que les comentaba, www.subastaduanera.cl, son del orden de las 10.500 personas aproximadamente. Vehículos que podrán trasladarse a cualquier región del país y una gama de productos como tecnología y maquinaria industrial son parte de la oferta a subastar. Tenemos a disposición 155 lotes, entre los cuales hay vehículos que tienen la característica de ser liberados, hay teléfonos celulares, iPod, hay lámparas, hay la particularidad que tenemos buses, 8 buses, también tenemos tolvas, un camión tolva, tenemos algunas maquinarias retroexcavadoras. Los productos pueden ser vistos a través del sitio web o ser revisados en el puerto de Iquique. Las muestras comienzan el día 9 de septiembre hasta el 21 de septiembre, y donde las personas pueden venir a visitar si quieren ver alguno de los vehículos o alguna de las mercancías que están dispuestas para esta subasta. Eso sí, para poder participar y tener la posibilidad de adjudicarse un lote, por temas de seguridad, la inscripción se debe realizar con clave única. Esta clave única va a permitir que sea mucho más accesible a muchas más personas la subasta, y, bueno, recordarles también la forma de acceder a esta clave única en forma presencial en nuestras oficinas y en nuestro civil móvil, también en lo civil digital que están dispuestos en varios puntos de la ciudad, incluso uno de ellos en la misma dirección regional de aduanas, y también a través de la página web donde se puede acceder en forma virtual a esta clave única, agendando una hora. Si bien la subasta es electrónica y es posible participar desde cualquier lugar del país, el delegado presidencial valoró que se realice desde la región de Tarapacá. El salto tecnológico que está dando la aduana respecto de esta subasta que se está haciendo. Es la primera subasta regional, o sea, por lo tanto se está descentralizando, así que agradecerle a la aduana, agradecerle también a la aduana por hacerlo en la región de Tarapacá, en Iquique. El plazo para la inscripción que le permitirá ser parte de esta subasta vence el 20 de septiembre. El remate se realizará el 22, 23 y 24 de septiembre a través de www.subastaduanera.cl, sitio donde se encontrará toda la información necesaria. ¡Gracias!